Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores. Dios es tan bueno con nosotros que debemos darle gracias por todo en cada momento. Gracias a Él por este hermoso lunes que nos regala. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 28 de mayo, el versículo se encuentra en Salmo 133.1. Si tienen a mano su Biblia, lo pueden buscar y lo leen junto conmigo. Dice así, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Salmo 133.1. Y la historia se titula, La unidad hace la fuerza. Los juguetones pingüinos, como solemos llamarlos, son muy inteligentes, fomentadores de la familia y la sociedad y tienen una sola pareja de por vida. Año tras año, hacen el largo recorrido a las mismas zonas de cría. Los machos encuentran su lugar de anidación y cuando comienzan a llegar las hembras, ellos hacen un sonido como de cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-ca. Parece que las hembras conocen el sonido de sus respectivas parejas macho y se deslizan por el hielo hacia ellos. Cuando la hembra llega con su compañero, los dos colocan sus cabezas lado a lado, sus picos hacia el cielo y gritan varias veces, como si dijeran, somos el uno para el otro. Dos semanas después de aparearse, la hembra pone uno o dos huevos color verde claro en el nido de piedra que su pareja preparó. En cuanto han puesto sus huevos, las hembras salen al agua para alimentarse de calamares, sus peces favoritos, y krill, criaturas como camarones. Si todo sale bien, las hembras vuelven a sus nidos en dos semanas aproximadamente. Mientras tanto, los machos han permanecido sentados en los nidos o en caso de un solo huevo, lo han incubado al sostenerle con sus patas. A veces se desatan ventiscas, pero los machos las soportan para preservar a sus familias. El macho pierde casi un tercio de su peso corporal mientras se incuba el huevo y espera el retorno de su pareja. Este ritual se repite una segunda vez para que las hembras vuelvan a salir a alimentarse. Ya no se van por mucho tiempo, pues cuando regresan, el huevo probablemente ya se abrió. Entonces, la mamá pingüino y el papá toman turnos para ir al océano comer y volver con comida para su pequeñito. Amiguito y amiguita, agradece a Dios porque te amó tanto, que te llamó de este mundo y te puso en su cuerpo la iglesia. Agradece a Dios hoy porque te llamó a ser parte de su hermosa familia. Gracias a nuestro Abba Padre por todo lo bueno que es con nosotros y por darnos una hermosa familia en Cristo Jesús. Abrazotes de oso y toneladas de bendiciones para ti. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Abrazotes de oso y toneladas de bendiciones para ti. Hasta la próxima.